Gracias por ver el video Gracias por ver el video Abre mis ojos Cristo Abre mis ojos Señor Yo quiero verte Yo quiero verte Y contemplar tu majestad Hijo de su amor de tu gloria Derrama tu amor y gloria Mientras cantamos a los santos Abre mis ojos Cristo Abre mis ojos Señor Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos Señor Yo quiero verte Yo quiero verte Y contemplar tu majestad Y nuestro amor de tu gloria Derrama tu amor y gloria Mientras cantamos a los santos Y contemplar tu majestad Y nuestro amor de tu gloria Derrama tu amor y gloria Mientras cantamos a los santos Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte A ver solamente ustedes Fuerte dice Santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Y contemplar tu majestad Y contemplar tu majestad Y nuestro amor de tu gloria Derrama tu amor y gloria Mientras cantamos a los santos Abre mis ojos Una última vez Y contemplar tu majestad Y nuestro amor de tu gloria Derrama tu amor y gloria Mientras cantamos a los santos Santo, santo Yo quiero verte Santo, 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 santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Sí, Señor Ayúdenme tantito con sus palmas Aquí venga Vamos, vamos, venga Roto está el amable corazón Pero tu mano me restartó Del polvo yo volví a nacer La salvación ni encontré Tu amor no puedes besar Te seguiré en la eternidad En tu gracia caminaré En libertad siempre viviré Vamos, sigue Y en ti Y en ti, en ti, en ti Soy libre Se ha exaltado Se ha exaltado Tu amor, tu amor, tu amor No se acaba Tu vivo estás en mí No hay nadie en tu lugar Te necesito, Dios Te necesito, Dios Eres mi liberta Al pasar por la oscuridad Tu luz siempre te guiará Mis cadenas que surgió Con su mano Con su mano me rescató Este mundo terminará Yo seguiré la eternidad Haz en mí, Dios, tu voluntad Venga tu reino a este lugar Vamos, sigue Y en ti, en ti, en ti Soy libre Se ha exaltado Se ha exaltado Tu amor, tu amor, tu amor No se acaba Tu vivo estás en mí No hay nadie en tu lugar Te necesito, Dios Eres mi liberta Vamos, sigue Y en ti, en ti, en ti En ti, en ti En ti, en ti Soy libre Se ha exaltado 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 Amor, tu amor, tu amor No se acaba Tu vivo estás en mí No hay nadie en tu lugar Me necesito, Dios Eres mi libertad Tu vivo estás en mí No hay nadie en tu lugar Me necesito, Dios Eres mi libertad Oh 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 Gracias.